La idea es que ya a partir de hoy o mañana de mañana ya está operativo para empezar a recibir muestras. Las muestras cuando ingresan al laboratorio tienen este sector que es el sector de ingresos donde se registran todos los datos de la procedencia de las muestras y se inicia como el trámite del proceso de esa muestra que ingresó al laboratorio, se le asignan números internos para la trazabilidad y luego la muestra pasa al sector de extracción. Bueno, nos vamos a la zona de extracción, así vamos corriéndonos, así hacemos imágenes. Tenemos una cabina de bioseguridad biológica que es donde se hacen los primeros pasos de la extracción de la muestra y la inactivación del virus también y en el caso de que hubiera virus positivo, o sea que fuera positiva esa muestra, bueno, entonces se procesa dentro de esta cabina y una vez que se hizo la inactivación viral y las primeras etapas de la extracción del material genético, se pasa a la mesada para continuar, para terminar la parte de la extracción. El resultado final entonces es obtener el material genético que había en esa muestra y lo que pasamos ahora, procedemos a la búsqueda dentro de ese material genético que se obtuvo si existe o no la presencia del virus dentro de la misma. Para eso se realiza a través de una metodología de biología molecular que se llama PCR, Real Time PCR, con un paso de retotranscripción también y eso se comienza a hacer en esta cabina, que es una cabina de preparación de la mezcla que se va a usar para la reacción y de juntar esa mezcla de reacción junto con la muestra que se obtuvo. Una vez que se finalizó con ese paso, esa muestra se ingresa dentro del equipo de Real Time PCR que está en otra sala. Bueno, ahora nos vamos a otra sala. ¿Qué tiempo, digamos, lleva procesar cada muestra, digamos, o se procesan varias muestras al mismo tiempo? Claro, tiempos de procesamiento, yo te puedo dar un tiempo de procesamiento de una muestra de media hora, pero nunca se procesa de una muestra, siempre se procesan de a 48 muestras más o menos y eso nos permite optimizar los tiempos y sacar volúmenes grandes de muestras en poco tiempo. O sea que hablamos 48 muestras en un lapso de... Y 48 muestras se pueden procesar en total en un lapso más o menos de 3 horas. O sea que sin dudas que se ganan... Con el resultado final, ¿no? Con el resultado final, o sea que ganamos mucho tiempo, digamos. Sí, se gana tiempo, sí. 48 muestras en 3 horas, estamos hablando de poder seguir el hilo epidemiológico mucho más rápido. Bueno, ese es el objetivo, eso es cuando uno tiene 48 muestras. A veces, de acuerdo a la demanda, se empiezan a incrementar el número de muestras que se procesan por vez y eso puede estirar un poco los tiempos, por supuesto, del procesamiento. Pero si todo sale bien, ese más o menos es el tiempo estimado en el cual se pueden procesar esas muestras. Bueno, de aquí nos vamos... Entonces, luego que tenemos preparada esa extracción del material genético que hicimos del virus y está junto con la mezcla de reacción para la PCR, se introduce dentro del equipo de Real Time PCR que está en otra sala, que es acá. Y se introduce dentro de este equipo y se da inicio a la reacción a través de un software asociado o a una computadora que tenemos allí, que nos permite hacer un seguimiento en tiempo real de cómo se va evaluando esa muestra dentro de la reacción que se está generando. Entonces, si tenemos un resultado positivo, nosotros lo vamos a ver con una curva, una gráfica. En este caso, como tenemos acá. No es que estas muestras sean positivas, sino un ejemplo de la gráfica que se ve cuando una muestra es positiva. Entonces, a través de eso nosotros podemos determinar si la muestra que estamos analizando, primero, fue correctamente procesada con algunos parámetros que evaluamos y además si es positiva o negativa para el virus. Siempre el tema de las temperaturas, traslados, ¿cuánto puede incidir? ¿Cuál es el correcto, digamos? Siempre se trata... Respecto a la temperatura del traslado de una muestra va a depender del medio de transporte en el que ella está. Hay muchas ofertas respecto a los medios de transporte. Hay algunos que necesitan ser refrigerados y hay otros que no es necesario refrigerarlos hasta el momento del proceso. Sí, las muestras tienen que llegar al laboratorio con un plazo menor a 72 horas. Y sí se recomienda que si la muestra no va a ser enviada en el mismo día al laboratorio, por más que tenga un medio de transporte que pueda estar a temperatura ambiente, hay que refrigerarla para conservar mejor la muestra. ¿Estamos procesando, digamos, está en pleno trabajo, digamos, el real time? En este momento no. Nosotros hicimos algunas pruebas hoy y, bueno, está prendido ahora, pero no está trabajando en este momento. Muy bien. Hablamos un armado rapidísimo de este laboratorio. Sí. Bueno, nosotros... Esto no es una cosa que se hizo exactamente de un día para otro. En realidad, la semana pasada vinieron parte de la dirección de Ategen que estuvieron haciendo los acuerdos con la departamental de Rivera y también estableciendo cuáles eran los lugares físicos en los cuales se podía adaptar para instalar el laboratorio, sobre todo por las diferentes áreas físicas que necesita tener. Y entonces, en función de eso, bueno, y que se llegaron a esos acuerdos, estuvieron visitando diferentes lugares, estableció que este era un lugar en el cual se podía hacer. Una vez que se tiene idea de cuál es la infraestructura con la que se cuenta, entonces se puede saber cuáles son todos los equipamientos que se pueden traer, sobre todo hay diversidad de equipamiento, diversidad en cuanto a tamaño también. Entonces, cuál es el equipamiento mínimo necesario que se necesita y que su tamaño se acorde como para poder instalarlo dentro del espacio físico con el que contábamos. O sea, que eso nosotros ya lo tenía, o sea, lo pudimos evaluar antes de venir, se preparó todo el cargamento, contamos también, bueno, con la ayuda de las fuerzas aéreas para poder traer todo el equipamiento de forma rápida, que eso, por supuesto, ahorró mucho tiempo y además favorece en el transporte del equipamiento, para que no sufran tanto, digamos, durante el transporte. Y eso nos permitió entonces llegar de forma eficaz y rápida, como fue que lo hicimos ayer. Y bueno, y ayer estuvimos todo el día trabajando para dejar todo en funcionamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!